Bueno, también con nuestro siguiente proyecto, el B06, nosotros de la Asociación de Vecinos de Ibalacua, hemos pensado en un proyecto de llenar espacios en aire libre. Tenemos algunos cuantos en el barrio, algunos en desuso y algunos en uso que pensamos que podríamos ampliar. Y en la encuesta ya mencionado, nosotros nos dimos cuenta de dos cosas importantes. Primero, que somos varias generaciones en nuestro barrio, somos niños cada vez más jóvenes, sus padres y también tenemos pisos tutelados, somos bastantes mayores. Y además vimos la demanda de falta de actividades en aire libre. Entonces, nosotros nos gustaría con este proyecto B06 crear entusiasmo de un tipo de parque intergeneracional. ¿En qué hemos pensado? Primero, hemos pensado ahí de ocupar un espacio verde, un espacio verde con césped, algunos árboles que pueden ser tilas, también pueden ser frutales como cerezas. Y en este espacio verde, y para eso hemos presentado aquí esta presentación, nos gustaría crear zonas de descansos. Zonas de descansos con un mobiliario urbano muy moderno, avantgardista, que ya se conoce en otras ciudades, tanto del norte como del sur. Y en este espacio queremos crear entusiasmo tanto para los jóvenes como para los mayores. Aquí están algunas fotos de gente que está ahí trabajando tranquilamente en su ordenador, que jóvenes que están descansando tranquilamente, de una persona también otra vez que trabaja en el ordenador. Espacios ahí que invitan a estar solo y estar conjuntamente. Aquí otros ejemplos, ahí se puede pensar en diferentes tipos de mobiliario urbano. También se puede pensar ahí en escritorios, casos en aire libre. Y nosotros creemos que esto puede traer mucha gente y gente de diferentes generaciones, de diferentes edades. Una cosa principal para nosotros es que en este espacio hay una zona de bici gratis. Porque esos son los tiempos que corren, el título de este proyecto, Connect LACWA, también hace un juego de doble sentido. Primero conecta diferentes generaciones, pero también conecta LACWA con los medios modernos. Entonces, es muy importante para nosotros que tienen una zona de bici gratis, que puede ser reducida, pero que tenga. También creemos que esta zona atraerá a muchos de los jóvenes y los adolescentes. Aquí otros ejemplos también de un mobiliario urbano que puede molar, yo creo, a los jóvenes y también a los mayores. Y además, nuestra idea también es ampliar esta zona de relax para todos con un espacio activo. Pero un espacio activo que encaja, y eso no pueden ser campos de fútbol o campos de baloncesto que causan ruidos. Entonces, debería ser un campo, una zona que permite actividad tranquila. Y hemos pensado en un equipamiento de gimnasio para todos. Aquí también hay algunas fotos, algunos ejemplos. También un equipamiento que debería valer para las diferentes generaciones, como se ve ahí en la foto abajo, en el medio también, para gente en las sillas de ruedas. Aquí también hay otras fotos como ejemplos. También se podría pensar en una zona de ping pong. Siempre es la idea que puede ser atractivo para varias generaciones y que se podrían unir las varias generaciones. Y también que hay posibilidades de hacer esta actividad en solitario. Yo creo que, si se puede ampliar, pero eso ya casi es un siguiente paso. Yo creo, también en más zonas infantiles, con juegos de Hawái, realmente hay que barajar el presupuesto y el espacio que tenemos. Pero también, para hacerlo atractivo para los más pequeños, también hemos puesto aquí en este ejemplo fotos de Jueves de Agua. Si eso es la propuesta, espero que hemos podido crear curiosidad y entres de hacerlo realidad en nuestro barrio, en La Cua de Bayón. Gracias. 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 Gracias.